El trabajo de inteligencia, investigación y detección de campos ilícitos cultivados con marihuana continúa dando importantes resultados por parte del Ministerio de Gobernación, el V. Vice-Ministerio y la Policía Nacional Civil. Muestra de lo anterior es el trabajo de erradicación que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, realizaron en el Cacerío Agua Caliente, Zipacapa, San Marcos, en 14 campos de 12.670 metros cuadrados de extensión, en donde se erradicaron un total de 93.792 matas de cannabis sativa y se localizaron 50 libras procesadas de la misma droga. Según las estimaciones de los expertos, el total de lo incinerado podría ascender a 35.190.750 quetzales, lo que representa un fuerte golpe a las finanzas de estructuras del narcotráfico que se dedican a estas actividades.